Vamos a ir controlando, vamos a ir chequeando. ¿Tenemos combustible? ¿Tenemos el tanque lleno? ¿Por ahora? Bien. Lo que no controlamos ayer fue el tema de la temperatura. El tema de la temperatura, es cierto. Que habíamos dicho, a ver cuánto era y no nos fijamos. ¿Ahora qué tenemos? Ahora 14 grados es décimas. Al final ayer a las 8 de la noche, ¿con cuánto cerramos el programa? 12, ¿no? 12 grados era. 12, 12. No bajó tanto, ¿no? Vos dijiste 10, yo me había clavado en 8 o en 9. No bajó tanto la temperatura. Yo no había dicho 11, después me dije 10. 10. Eso me hace, claro, eso me hace pensar un poco más. Está como la OMS, ¿viste? Que no se pone de acuerdo. No, no se pone de acuerdo y te da información confusa, se contradice, ¿no? 14 grados es décimas la temperatura, la humedad del 75%, la presión de 1015.3 hectopascales. Tenemos combustible en el tanque. ¿Mediste el aceite? Sí. ¿Mediste el aceite? ¿Estamos viendo aceite? ¿Necesitamos agregarlo? No, está bien, está bien. Incluso más de la cuenta. ¿Más de la cuenta? ¿Tenés más de la cuenta? Sí, más de la cuenta. Entonces, está complicado. Sí, sí, está más de la cuenta. Bueno, líquido, refrigerante, agua, ¿ahí? ¿Está? Sí, justo compré una botellita. Bueno, las llantas, ¿está bien? ¿En cuánto? ¿En cuántas libras? ¿30, 31, 32? ¿En cuánto las dejaste? No, 29. ¿29? Sí. ¿Las cuatro o las de adelante un poquitito más, este... las de atrás un poco más llenas? No, todas por igual. ¿Todas por igual el 29? Sí, yo soy así. Sí, con eso vamos a ver. La redistribución del aire. Me gusta todo por igual. Bueno, entonces ya está listo para poner en marcha. De hecho, ya ponemos en marcha el vehículo que los transportará, que los transporta a nosotros y que los transportará a ustedes hacia el entretenimiento, hacia la diversión, hacia la vorágine radial, que es cada nueva edición de ADN. Sí, por acá por la 96.3 Radio Show Chajarí. Buenas tardes, Chajarí. Buenas tardes, región. Cuando digo región, buenas tardes, Mocoretá. Ahora somos más amigos. Bueno, está bien, siempre una rivalidad, no sé si real o virtual con Federación. Pero ahora con Mocoretá vieron que somos grandes amigos, ¿no? Ahora es una alianza Chajarí-Mocoretá. Claro, claro. Galimberti se pelea por Twitter, tras que no hay diferencias entre Federación y Chajarí, tras que no había diferencias ya zanjadas de años, de décadas, Galimberti peleándose por Twitter con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Federación, ¿no? Bueno, pero acá ahora somos los hermanos con Mocoretá, ¿no? Chajarí y Mocoretá que estábamos pensando, me dijeron que en la reunión, en el encuentro que tuvieron ahí en la autovía, ¿no? ¿Qué reunión de mierda? ¿Qué lugar de mierda van a encontrarse y lograr un acuerdo entre las dos localidades? Yo veía. Con el frío, con el viento, ¿sí? ¿Qué veías? No, veía la foto de... porque era como épico verlos ahí sobre la ruta, ¿no? A nuestros representantes. Claro, claro. Era como una reunión de algunos de los Avengers, ¿no? Para enfrentar al Thanos, como dijo el ministro boliviano, de la pandemia que es el coronavirus. ¿No? Claro, claro. ¿Pero qué te generaba ver esa foto? Y no, ¿viste? La proeza... La épica de la foto. Claro, sí, sí, contra... contra todo tipo de... Luchando contra todo tipo de... Te digo, el coronavirus está cagadísimo en las patas ahora, ¿eh? De riesgo de contaminación, claro. Yo puedo decir que... El COVID está así, arrugó así ahora después de esto. Che, y esa botita de la lena ahora como cinco sueldos municipales. Ah, y Lena que estuvo también ahí presente, ¿no? También estuvo ahí presente. Qué botita, ¿eh? ¿No? ¿Casi usted vio las fotos con las botas? Sí. Yo puedo decir que... Que me parecía esa... Esa desfile de alta costura, ¿viste? ¿Puedo decir que... que sentía que se me empañaba el celular de tanto humo? ¿O soy malo? No, tenés la libertad de decir lo que quieras. Tenés la libertad de decir lo que quieras. Bueno, pero ya se está hablando de una micro región, ¿no? Una comarca, ¿no? La gente está hablando, o sea, de una comarca de Chajaría-Mocoretá. Fusionar. Chajaretá. Chajaretá. Va a ser complicado porque, ¿viste? Va a estar nuestro nombre primero. Claro. Porque pensaron en Moco... el Mocojarí. Mocojarí, no. Pero Mocojarí me cae. No, a mí no me gusta Mocojarí. No, porque... Lo que pasa es que, ¿cuál es... de qué es el moco? Del pavo. Sí, del pavo, sí. El pavo es de la misma especie que el Chajá. Ajá. Entonces, no es Moco de Chajá. Ah. Así que, bueno, el Moco puede ser identificativo para los dos. Para Mocoretá, porque son las primeras cuatro de su ciudad. Y, este, no es Moco de Chajá, podríamos decirlo en la nueva frase. Muy bien, muy bien. No es Moco de Pavo, no es Moco de Chajá. Bien, muy bien pensado, ¿eh? Muy bien pensado. Trabaja, trabaja bien rápido esa cabecita, muchachos. Sí, sí, café. Sí, sí. Sí me tomo un café. Pero un ratito nomás dura. Claro, pero lo que pasa es que también es tan rápida la generación de ideas que a veces tenés que seguir algo en el momento en que lo hiciste y no te lo olvidaste, que es lo que le pasa a Cristian de manera muy frecuente, ¿no? Bueno, si aparece un caso en Federación, tendremos que también aliarnos y firmar algún acuerdo con Federación. ¿Cómo que imposible? Imposible. No somos compatibles. No somos compatibles. Es más, yo creo que acá, perdón Cristian, yo creo que este es un momento propicio para... ¿Declarar la guerra? No, 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 más allá de la guerra, que sí, sería una forma de declarar la guerra. Pero para... ¿Te acordás que en algún momento se habló del departamento Chajarí? Exacto, sí. Bueno, este es un momento para ir por ese... Pero hay razón, departamento Chajarí, que incluso Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana, y podemos incluir a Mocuretá. Sí. A ver, si participan de la Liga de Fútbol de Chajarí... Vamos a terminar con la mentira. Sí. Todos sabemos que Mocuretá es de Entre Ríos. Es de Entre Ríos. Sí, sí, sí. Todos sabemos. Uruguay es una provincia argentina y Mocuretá es una ciudad entrerreana. Mal que les pese a los Sandoná, a los Poleto de allá, a los Farinón, son una extensión de Entre Ríos. Sí, son una extensión, son un brazo de Entre Ríos. Sí. De hecho, a ellos prácticamente no les sirve, es contraproducente. Vos fijate, el gobernador de Corrientes tiene que venir a Mocuretá y tiene que aterrizar acá. Tenía razón. Es más, creo que en algún momento, no sé si este es el actual, creo que no, pero creo que había uno de los gobernantes de Mocuretá que tenía la pareja por acá, me parece. ¿De Mocuretá, un intendente o un funcionario? No, 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 de Corrientes, de Corrientes. ¿Ah, de Corrientes? De gobierno, de Corrientes, sí. Ah, no, 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 no sé si era este. No, no, no sé si era este. Pero los oyentes de Mocuretá que están escuchando, que son muchos, pero nosotros tenemos oyentes de Mocuretá como los tenemos acá de Chajariba y ya los... Pero por eso, por eso, yo creo que ellos ya no les sirve, les queda muy lejos allá todo el resto de Corrientes, ¿me entendés? Está muy lejos la capital de Corrientes, también les decía, les queda más cerca a Paraná. Les queda más cerca a Paraná que ir hasta la capital de Corrientes. Pero se vienen a atender acá en el Hospital Santa Rosa. Vienen acá al Hospital Santa Rosa. Fernando ahora dijo que no, no vamos a recibir este... Fernando de los hijos nos vamos a recibir pacientes de Mocuretá. No, pero después parece que hubo una charla ahí. Sí, recularon. Hubo una charla entre autoridades del hospital de Mocuretá y... Sí. Y según dijo Fornaroli, hoy fue una charla del intendente de Chajarí con Fernanda Lalosa para que se puedan recibir a pacientes de Mocuretá, pero pacientes no infectados, sino que estaban haciéndose ya controles. Claro. A eso me parece bastante difícil. Y aparte, ¿qué pasa con Fernanda? Sería una buena oportunidad también para limar a Pereza y nosotros poder acceder a sus lugares de pesca sin tener que llegar a un nivel de confrontación tan álgido, tan ápero como el que se dio en su momento con el PETE, donde, bueno, todos sabemos lo que pasó. Claro, sí, sí, sí. Ahí que se terminen esas rispideces. Y claro, porque, a ver, ellos, si vos mirás para este lado, ganarían muchas cosas porque se unirían, digamos, se unirían, ¿viste?, para este lado. Y nosotros también aspiramos a algún beneficio de aquel lado. De aquel lado. Aparte, imagínate lo que sería si fuera Departamento Chajarí, con Mocuretá incluido, poner el Senador Departamental a Ragone. Y una cosa más. Sería gracísimo tenerlo en el Senado. Una cosa más. No la están viendo. Tendríamos fiesta de la citricultura. Tendríamos fiesta de la citricultura en el departamento. Si es que no, si es que no la hacemos mierda nosotros, porque toda la gente que va de acá, cuando ellos hacen la fiesta de la citricultura... Claro, no va a la fiesta de acá. No, claro, y capaz que si se aúna todo, dejan de ir. Claro, es cierto. Porque ya sería como propia. Es verdad, es cierto, tenés mucha razón en eso. Otra cosa más. Vos fijate, a Ganinverti que le gusta el ahorro. Sí, eliminamos uno de los dos pasos de puestos policiales. Dejamos uno solo. Para que uno acá y el otro a cinco metros. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y aparte, el sueldo de Caprotti, de Juan Caprotti, puede ser compartido. No tiene que salir todo del erario municipal, como cuidador de la reserva del Mocuretá. ¿Vieron que es posible? Sí, Gólicer. ¿Está yendo o usted no puede ir? Porque es... No, sí, lo que pasa es que tengo miedo, ¿viste? ¿Tienes miedo? Encontrame, sí, con algún carpincho con coronavirus. No, no. Que se pase de Mocuretá, viste, para acá. No, no, eso no pasa. ¿Usted es población de riesgo o no? ¿Por los tatuajes? ¿Me está queriendo decir riesgo? Por los tatuajes, los piercing, digo, eso no puede llegar a ser, este... Jamás, yo soy un pibe. No, con mí graben, Burice, no hay problema. Acá ya está decidida la cosa, si son tan verga. ¿Cómo no? No, acá en Mocuretá, y después van a ir a escracharnos allá a Chajarí, que ocupen el lugar de ellos, ahora sí, ahora sí, al PTS, no sé, sí, que vengan acá en Mocuretá, lo estamos esperando, muchachos. Acá en Mocuretá se sabe bien quién entra, quién sale, el pueblo es chico, no es Chajarí esto. El pueblo sí, muchachos. Venga, mañana sí pueden, así que lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Bien, bien le va a ir, bien le va a ir, muchachos, bien le va a ir. ¿A quién le fue mejor, eh? ¿A quién le fue mejor? No, pero mirá si me recortás en la parte que habla de la pesca, y lo podés hacer pasar como un audio actual, salvo circular. Sí, es verdad, tenés razón. Sí, sí, porque dice acá, venga acá, se sabe quién entra, quién sale. Exacto, pero pega exacto. ¿Pega bien? Pega exacto con lo que está pasando actualmente. Bueno, han tenido buenas noticias en Mocuretá, porque han reasur... Hoy cuando se habló en Ladran, todavía estaban esperando conocer algunos resultados, y han tenido el resultado de treinta y pico de test de hisopados que dieron negativos. Treinta y seis hisopados dieron resultado negativo, unos siguen en estudio y continúan en fase uno de la cuarentena. Todavía siguen, decía, en fase uno de la cuarentena y sigue siendo diez. Un detalle, no sé si era actual o no, porque me quedó la duda y lo pregunto ya al aire. ¿Puede ser que haya habido alguna especie de manifestación, de caravana, de algo allá en Mocuretá o no? Sí. Sí, 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 estos tres días. ¿Contra la inseguridad? Sí, 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 por el asalto en horas de la mañana del lunes, tres días seguidos, lunes, martes y miércoles, se hicieron movidas de vehículos pobres. Me gusta, me gusta. Vos sabés que cuando yo lo vi al video, no, no, jamás hubiera pensado que era Mocuretá. O sea, no me da, no me di cuenta. Ah, vos viste el video filmado de un dron. Yo vi el video filmé y yo decía, en un momento pensé. ¿Tienes dron en Mocuretá? Sí, sí, en un momento pensé. ¿Qué tal es esto? Dije yo. ¿Sabés lo que rescato yo de toda la manifestación? Bueno, este, el tercer día ya de manifestación contra la inseguridad. La calidad de filmación que tiene ese dron. Es lo que único que me quedó. Pero pará, y el contenido de la protesta social. ¿Cómo no importa el contenido de la protesta social? Porque era, 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 era de tardecita, no había luz de, del día, no había luz de, 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 natural. Ni del día ni del vea ni de tú. Era medio tardecita, ya de noche. Sí. Y ese dron, qué bueno que está. Es muy bueno. Por eso a mí me llamó, la, la imagen, la imagen que, 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 proyectaba, o sea, va, la imagen que, que registraba el dron, muy buena, hasta lo hacía más bonita al pueblo, a la ciudad. Más bonita de lo bonita que ya es, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué cámara tiene? Yo quiero saber. ¿Quién tomó esas imágenes? Bueno, acá no, no se aclara alguien que se identifica como Ragone, ¿eh? Que, es. Es de él. No, no, no. Ah, yo pensé que... No, 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 no. Y lo compró a una para vigilar. Claro, capaz... El dron... El dron... Ragone. Ragone audiovisuales. Dragone... Yo estoy abriguándolo, este, ¿quién filmó el dron? ¿Quién tomó esas imágenes muy buenas? El dron... Mira, acá estoy. Acá te lo compré. Che, no, dicen que la esposa de Ricardo Colombia, que era gobernador este, tiene familiares en Chacayí, por eso... Ahí está, había algo, ahí había algo, perdón. Gracias, José Lo Ragone. Gracias, José Lo. Claro, no, yo no sabía quién era, pero yo... Hacía la cosa. Me habían dicho, de que venía para acá. Bueno, hay algunos mensajes que llegan al 15, 50, 10, 62. Ahora, chicos, parecía el intercambio de presos en el muro de Berlín, dice lo de hoy. Muy buena conferencia. Ahora, ahora, en una... No, parecía, pará, parecía las dos Coreas, ¿viste? Sí. Corea Norte y Corea del Sur. O sea, pero eso sería más federación, Chacayí, claro. Claro, eso sería. Pero ahora, en un hipotético escenario cuasi bélico de enfrentamiento de Twitters, por ejemplo... Una guerra de Twits. Una guerra de Twits. El joven intendente de Mocoretá, dice que es uno de los más jóvenes de la historia... Sí, 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 es muy, muy joven. Menos de 30, creo que. Se sumaría... 18, creo que. Se sumaría, viste, ahí a los arroba, viste, tanto... Y claro, hay que buscar aliados en esta época. Lo que pasa es que la gente, por ahora la gente... Por eso hablábamos de incorporar, hacer el departamento de Chacayí antes del 2023, que Mocoretá forma parte del departamento de Chacayí, entonces Mocoretá vota también para el que te jede y que quiere ir a la gobernación. Ahí tenés otra. Ahí tenés otra. Twitter es como el nuevo héroe, Calimberti. A ver, ¿por qué? En Twitter. No, porque en Twitter es bien tratado. O sea, las respuestas y todo lo demás es bien recibido. Ese es mi intendente. Ah, sí. En ese sentido, sí, sí. Porque en Twitter es otra cosa, es otro pensamiento, no sé cómo... En Facebook es una vergüenza que esté contestando así de esta manera, viste, en Facebook. Ahora, en Twitter no. No, pero porque todavía toda la gente que está en Facebook y que ve o lee declaraciones del Internet o cualquier otro, no está en Twitter. Y sí. Me parece que es por la franja de Italia. Y está mejor... Claro, claro. Y está mejor que no esté. O sea, para los... No, mejor que no esté. Para los jóvenes, viste, esas respuestas... Eh, soberbias, si se quiere, son bien recibidas en Twitter. A todos mandan un mensaje que dice... El Twitter lo maneja Gustavo Vicio. ¿Gustavo Vicio? Ajá. Bueno, eso es lo que comentábamos ayer. Eso es lo que hablamos el otro día, sí. Sí. Que yo dije que yo, a mí, tengo ciertos argumentos para decir que lo maneja él. O ese día dije... Yo tenía ciertos argumentos. Después empecé a ver otras cosas. Dije... Mmm... No. Y sobre todo cuando tuve una respuesta... Si hay una... Si hay una... Tuve una respuesta en un horario insólito... No, esto no es. Hay una forma de reacción... Mmm... Y palabras clave... Eh, ahí está. Que indican... Que no sería Gustavo. No sé. Que no sería Gustavo. Que no sería Gustavo. Claro, claro. Claro, por eso yo pensé... Yo estuve prestando atención ahora. El otro día dije... Apuesto de 100 fichas, 90... A que no lo maneja Galimberti. Y ahora que me puse más atención... Y ya reduzco mi ficha. Ajá. Pero tampoco decís que se lo maneja... No. Las opciones que quedan son... No puedo decirlo, o sea, no... Fedechel, eh. Lo tengo que... Fedechel. Y acá después... Janina, Estefanía Pérez... Marta Dimier. Marta... Estaría sonando el tema, eh. El nombre de él. Agustina Menéndez, no. No. No, a mí me dijeron que se los maneja... El pana. La Bruja Zambón tampoco. La Bruja Zambón... No, no. Aunque la Bruja... Viste que la Bruja era... La Bruja, nuestro ex compañero... Carmelo. Flaco Luis. Era... Creo que eran compañeros de escuela con Galimberti. Sí, sí, regresaron juntos. Regresaron juntos. Regresaron juntos, sí. Sí, sí. Hace ya... 30 años, creo. Mirá vos. 30 años. Saludos a la Bruja. Bueno, saludos. Que no sé si es curacha de escuchar la radio. No, no escuchaste radio gorila. Igual, por más que no lo maneje el intendente o lo que sea, no lo considero como algo malo. No, es... Porque, bueno, generalmente las personas que tienen demasiada interacción en las redes sociales delegan esa actividad. Sí. Por eso ir a un departamento de comunicación. Claro. Alberto Fernández, que es muy activo en Twitter, y viste que te contesta casi todo, Alberto Fernández, no es él. Es imposible. A más que a veces es él. O a veces es él. A veces no. Y la verdad que yo prefiero un funcionario municipal, provincial, nacional, que esté abocado a cuestiones de la gestión, a que estar respondiendo cada cosa en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, o Badoo, o Tinder, por ejemplo. En todo caso, si se lo maneja otra persona, es con el aval de la persona. Bueno, obviamente. Así que, bueno, eh... Digo, cuando le maneja otra persona, le preguntan al dueño de la cuenta, che, a este le respondí tal cosa, ¿qué te parece? Le preguntan en todos los casos... Yo creo que al principio sí, después ya. Después vía libre. Sí, es como que vas marcando algunos lineamientos y... Claro. Está bien. Está bueno. Sí, sí. Al principio sí, después se toma libertad. Daría bueno que tenga tiempo cada persona en usar sus propias redes sociales, pero por ahí, imagínate que cada uno... Porque todos tenemos acceso a redes sociales, al teléfono, a lo que sea... Sí. ...que le hagan una pregunta al intendente. Una vergüenza, mi vecino, suelta las gallinas. Claro. ¿Viste? Algunas con importancia, con mucha importancia, algunas con menos importancia. Y te responderá, no puede estar respondiendo a todos. Pero para mí el Twitter... Sí. Tirá una pista de quién crees que puede llegar a ser. ¿O no te lo diré? ¿Alguno de los chicos del departamento de la federación? Claro, está bien. O el mismo que encabeza. Pero igual, cuando tira ese... Bueno, como esto que pasó, el vaya y venga y el ida y vuelta con... Con Gómez. El funcionario de federación. Cuando son, te digo, alguna respuesta picante. Igual, a través en el Facebook había una que le preguntaba por este tema de los gimnasios. Viste que los gimnasios no están habilitados. No. Acá en Chajarí. No por ahora. No, 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 por ahora. Y le preguntaba, sí, ¿cuándo podemos abrir los gimnasios? No sé qué, Pedro, querido, no sé, el pueblo está contigo. Pero, y le agarró y contestaron. Preguntale a Bordet o Alberto Fernández. Claro. Viste, fue una respuesta así medio seca. Yo no tengo nada que ver. Claro. Preguntale a Bordet o a Alberto Fernández. Claro. A mí no me eché las pelotas. Una cosa así. Claro, yo lo tomé así. No, no, rompa las pelotas a mí. Que demasiado quiero que tengo acá. Bueno, acá hay un oyente que pregunta por qué no lo quieren la federación. Y eso me hizo acordar a lo que iba a preguntar hoy. Ajá. ¿Ustedes sienten que los federaenses no nos quieren a nosotros o nosotros no nos lo queremos a los federaenses? Yo a mí, yo con los federaenses todo bien. Yo también. Obviamente que sí. Yo también. Pero ha habido una... Yo siento que ellos... Una rivalidad histórica que no sé dónde... De hecho, ellos vienen de la rivalidad. A mí me encanta la federación, me gusta la federación. Es un lugar que puedo recomendar claramente, decirle a alguien, anda, vayan, conozcan. Sí, obvio. Vaya con familiares, cuando vienen para acá, che, vamos a federación, que vamos, es hermoso. Esto de la rivalidad, incluso acá en este programa, es una exageración o ficcionalización de algo que existe así en el... Que ha quedado como una cuestión histórica. Sí, sí. Quedó del recital de Papo en el Vélez, cuando se cagaron a sillazos allá en el Vélez. Sí, en años... Bueno, 80 y 90, peleas entre chajarienes y federaenses secolarios, era mucho en ese tiempo. Y era solo por el hecho, es que uno era de chajarienes y otro de federación. Así nomás. ¡Vate, chajarienes! Es como la rivalidad actual de Villa y Santa Ana. ¿Y qué es? ¿Cuál es el origen, no? ¿Cuál es el origen? Pero esa me parece que es una rivalidad más grosa. La de Villa y Santa Ana, sí, se odian. Futbolísticamente viene a la mano ahí, ¿no? ¿Por el deporte? Y viene desde el deporte, me parece. Pero y no es más grosa con... ¿Quién eran los de culo sucio, le mostraron a las nenas? ¿Quién era en eso? Conquistadores, eran los culos reventados, le mostraron... Ah, bueno, pues eso es lo que tiene su propio... Es dentro del departamento de federación lo que es Mocoretá, Corrientes, Conquistadores. Es una especie de... Es una buena encuesta para Twitter, ¿no? Podemos hacer un cambio ahí. Nosotros le damos a Conquistadores, que es... O San Jaime, que más y mil se asemeja más a Corrientes, y ellos nos dan, nos devuelven Mocoretá. Bueno, ¿por qué es Trucho, que es Corrientes? Son todos Fornarol y... ¿Cómo son todos Fornarol? No, bueno, San Doná. No, yo no he pensado de descendientes de Italia, no como acá. Por eso, y bueno, por eso. Pero el resto de Corrientes... Me avisa el Rosario que Mocoretá. Pero en el resto de Corrientes no hay tantos cabezas amarillas. No, en el resto de Corrientes no. De hecho, no quiero ya entrar en unos términos o algo, o casi nazi o racista, pero vos fíjate que la pujanza de Mocoretá tiene que ver mucho con la gringada. Obviamente. Hay más correntía de... Mira, la primera vez que te escucho decía algo tan coherente. Porque el negro está para la fiesta, el negro... ¿Para qué hablar? El gauchi está para la asado, para la fiesta, para el vino, y el gringo está para el trabajo. Por eso Mocoretá está así, por Fornaroli, por Sandonave, por Poleto. Antes. Lo basto. Lo basto, claro. Porque el gringo está para el trabajo, y el gauchi, como San Jaime y Conquistadores, tienen que entregarle y devolverle más. San Jaime y Conquistadores son correntinos. No son correntinos, Perero. Bueno, y decía, ¿Hay más correntinos en Villa del Rosario que en Mocoretá? ¿Por hoy? Bueno, hay mensaje de los oyentes en Villa del Rosario. Sí, dice, me tiene preocupado sobre el hisopado, si se le hicieron o no a Raúl de Mocoretá. Ahí le hacen un hisopado completo, digamos, ¿no? No, o sea, no sé, yo... ¿Por qué le iban a hacer medio hisopado? No, 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 no. ¿Por qué le decían que estaba medio contagiado? ¿Qué hará Raúl, no, estos días? En lugar de COVID-19 tiene COVID-9,5. ¿Estará haciendo su cuarentenita, digamos? ¡Hazladito! Veintenitas, él. En lugar de cuarentenita, porque es medio. Y el COVID-19 no la agarra, sino el COVID-19. No puede haber tanta maldad. 9,5. Claro, veintenitas. Allá, claro, él allá, antes de esta cuarentena total, ¿vieron cómo ha caído en Chajarí? ¿Se dan cuenta que nosotros no tenemos un enano acá en la ciudad? Claro, es lo que falta. Pero allá hemos conectado. Tendríamos que tener, claro, tenemos uno. Lo adoptamos a él. Él estuvo mucho tiempo acá. Él venía para acá, para los bailes, Chajarí, de más joven. Sí, sí, sí. Y después lo perdimos. No, hasta hace poquito también, hasta hace unos pocos años yo lo crucé. Las pocas veces que salió un boliche lo crucé ahí. Ah, mirá. Sí. Sí, pero en Mocoretá, antes de volver a la fase 1, también tenían como acá, en Chajarí, hasta hace unos días, cuando teníamos, vieron los horarios para salir. Jóvenes y adultos, por un lado, niños de hasta 12 años, determinados días y horarios. Y en la Salmo Coretá salía los días y horarios de permitidos para menores de... Hija de puta. ¿Cómo que salían salir en ese horario? ¿Cómo que salían los otros jóvenes y adultos y le dijeron no? O por ejemplo, iba acá... Nene, vos no podés estar acá, no es que esto es... Yo y Raúl. Bueno, vamos con los mensajes, che, a ver qué dicen. Sí, bueno, acá me pasan el... Uy, por Dios, qué cantidad de... Ah, no, tenemos como 20. Me pasan el chico que tiene el dron. Ah, lo agregué a Instagram. Ah, ok, a ver, sí. Bien, bien. Bueno. Por Naroli, señor. Por Naroli. Los de Federación... No, empieza antes. Un Mocoretá, un Mocoretá, sí, repatriamos los que pagan patente allá. Tenemos un millón de autos más, dice Víctor. Los de Federación te lo hacen saber. Dice, somos cabeza de departamento. Claro, es verdad, por autos patentes. Por autos que circulan en Chajarí, Villa Rosario, y o en el departamento de Federación patentados del Mocoretá. Sí. Se debería ser cabeza de departamento, sí. Es verdad lo de gente con... COVID. De gente de Chajarí con domicilio allá. Con domicilio allá, sí. Yo lo vi, esto no voy a hablar de cuestiones muy ligadas al control, pero lo vi, lo vi de gente que se le pide el documento y tiene domicilio allá, pero te dice, no, pues yo vivo acá. Claro. Bueno, acá hay una oyente que nos recuerda algo y que no debe pasar al olvido y que debería formar parte del glosario para escribir guiones. A ver, ¿se acuerdan del WhatsApp de Macri? Felicitando a Chajarí. Esto pasó de verdad. Y al mejor amigo. Muy bueno. Sí, sí, sí. Felicitando al mejor amigo de Chajarí. Macri felicitó al mejor amigo de Chajarí. Cuando había salido el colectivero, ¿no? Pero sí, sí. No había sido... Era un escrito, no era un audio. ¿Sí, un escrito? ¿Era un escrito, sí? Ay, hincha las pelotas. Dejáte hinchar las pelotas. Yo creo que esa es la madre de todas las miradas. Yo creo que esa habría que hacer, viste, algo. Un recuadro. Tipo, no, no, o sea, habría que entregar tipo un premio. Porque sabemos mucho que en su momento vendemos un poquito de humo. A todos, ¿a quién no le gusta vender un poquito de humo? Yo siempre me acuerdo de los puntos críticos. Para mí la mayor humedad de todas las gestiones. Pero este, el mensaje... El mensaje de Macri, el mejor amigo del 2019. Bueno, yo voy a decir algo. Es muy bueno. Yo voy a decir algo de las gestiones de García. Ajá. Yo lo digo, después te me dicen si coinciden o no. De las humedadas de ese tipo. Yo ni me las acuerdo. Yo me acuerdo de los... ¿Te acordás los que largaron unos días en la bicicletita? ¿Cuáles? Sí. ¿Las bicicletas amarillas? No, no, los... ¿Los guardianes de la cero? Eso, eso. Muy bueno. Eso fue un invento de Marianese Siciliani. De Marianese Siciliani. Bueno, para mí sería como varios equivalentes a... ¿Cuánto duraron los guardianes de la cero? Claro, porque te acordás que no duraron nada. Fue como una especie de... Fue como una especie de lo que fue a Picio el municontrol. Claro, es eso. Es eso. Que para Marianese Siciliani habían sido los guardianes de la cero. Los guardianes de la cero. La cosa que habían preparado. A mí me daba mucha gracia la bicicletita tipo triciclo que iban... Sí. Iban dejando la dignidad en cada pedaleo. No, era muy feo. Yo prefería que me den un tacho con ruedas. Más vale. Más vale que la bicicletita. Eso prefiero cobrar estacionamiento. Los guardianes de la cero. Vamos chicos, digan la verdad. Twitter están los inteligentes. Para mí el origen del conflicto está en el tema terma. Desde ahí todo es competencia. No, me parece que... De antes ya, che, o no. No, de antes. Sí, la realidad viene de antes. De hecho, la idea de que Chajarí sea cabecera departamental, no un departamento federal, sino que sea cabecera departamental, también tiene décadas de historia. Ahora nunca se pudo torcer eso. No. No, no. Porque la realidad muestra que Chajarí es una ciudad bastante más grande que Federación. Y habría que entrar a comparar qué municipio recauda más, qué municipio tiene más atractivos turísticos. No. Federación. ¿Qué municipio tiene un cine, por ejemplo? ¿Turístico? Bueno, Federación tiene su fuerte, el turismo. Sí, pero... Tampoco es la vaca al corzo. ¿Cuál es la...? ¿Cuál es la...? A ver, Federación, en un desierto... ¡FEDERACIÓN! Es muy loco que Federación no tenga un cine. Yo me acuerdo... Es muy raro. Cuando yo iba en el Sota a Federación. ¿A qué ibas a Federación? Y mayormente a recitales de rock. Siempre fue una ciudad muy ligada, muy característica de llevar buenas bandas de rock. Habría que preguntarle a la gente de Cinema Concept, que es la cadena que está acá, en Chajarí. Yo creo que no hayan incluido un cine allá en la localidad. No, ¿por qué eligieron Chajarí antes de Federación? Y porque había sala acá. Porque ya estaba en infraestructura. Sí, me parece que sí. Yo amo el cine. Y una cierta historia de cine en la ciudad, así que... La verdad que... Ojalá que no lo perdamos. Nunca. No, no, no. Pienso que ya no. Sí, hablando de cine, tenemos consigna de cine hoy, ¿eh? Tenemos consigna porque regalamos cosas del cine de Gran Libertad, pero antes seguimos compartiendo los mensajes. Gurice, creo que viene de la época de los partidos de básquet entre Federación y Chajarí. Yo me acuerdo una noche, yo era un pequeño, bastante bolas, y había ido al Santa Rosa, se armó un quilombo, tirón, silla. Y el padre de Cristian estaba transmitiendo ese partido y gritaba, ¡Cordura, cordura! Eso me quedó grabado en la mente. Norberto, que mande un audio. Por favor, si Norberto... Norberto Aníbal está escuchando el programa, que mande un audio gritando, ¡Cordura, cordura! Vamos a revivir ese momento. Y también había una persona que tenía un palo de un paraíso, que sabía que se iba a armar y estaba debajo de la jirafa esperando cuando venían los de Federación. Y ahí salió el que tenía el palo, y empezó a pegar a diestra y siniestra. ¡No! Sí, sí, repartió palazos para todos lados. ¿El palo era el de los nuestros, digamos, de Chajarí? ¿El del palo? El del palo, sí. Era yo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué grande va, hombre! ¡Aguanta el palo de Luis! No, pará. Ahí aventó, ya había un precedente, ya había una rivalidad. Hace un tiempo me lo recordó Pocho Fracalosi a esa anécdota cuando me vio a mí que tenía un palo y empecé a pegarle a todo. ¡Tremendo! ¡A los garrotazos limpios! Yo vine a vivir acá en el año 92, y me acuerdo que un año siguiente, dos, se había armado un quilombo terrible en un recital de papo en el Club Vélez. Ajá. Que ahí vino también la revolía de Silla y fue una batalla campal entre Chajarí y Federación. Sí. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola. Sí, tenemos, nanos que no vamos a tener acá, pero tenemos el ano al ocio y hay algunos manas más que no son tan popular por ahí como ese, ¿no? Saludos. Gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. El auto, el cinturón. Sí, claro. ¿No te pusiste el cinturón? El cinturón, creo que sí. Ah, pero se quedó corto. Se nota que el viento que había ahí en los puentes le hizo volar un poco del humo al genio de la comunicación estratégica y modernización como es. Yo, por ejemplo, hubiese puesto un encuentro épico, pero de dos lanchas. En una que vaya el pete panzeri y en otra los muchachos de Mocoletá. Eso es épico. Es la película de Likingo, un poroto. Sí, y que se prohíba las armas de fuego. Claro. No, que todo sea arco y flecha así. Con varas como Luis. Sí, con palos como Luis. ¿Qué pasa que el Guille estuvo coqueteando unas negras acá? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿En Federación? Él siempre dijo que... Sí, sí, yo nunca negué. Yo no tengo así, no voy a hacer ninguna diferencia. Yo le doy de acá, allá le encaja. Hola, Burice. Yo le daría corriente, Feliciano, a cambio por Mocoletá, que son casi correntinos. Hablan con la Elie y todo. Mentira. Está pegado a Sauce justo y lo dejamos allá nomás. Y Conquistadores de San Jaime podría entrar en el combo. Tenemos muchos... ¡Llevate! Llevate y Conquistadores de San Jaime. Feliciano no lo podemos porque no es parte de nuestro departamento, no lo podemos negociar. Aparte, vos fijate, Feliciano es su propio departamento. Claro. Feliciano es... Departamento Feliciano es Feliciano nomás. Me entendés, es un departamento. Es un departamento. Es como una ciudad de Estado, como el Vaticano, por ejemplo. Nosotros no podemos ser departamento y Feliciano, federal, también son departamentos. Departamento. Después, para menores de metro y medio, así puede salir el enano en Mocoletá. Sí, sí, me acuerdo de ese partido. Yo creía que era una varilla, no un palo. Y era Álvarez, sí, me acuerdo, me acuerdo. Ese es otro. No es Sergio que contó de ese partido memorable. Nos mandan esto para acá, un audio de Don Rodríguez. A ver. A ver si lo podemos reproducir, porque es un video. Yo quería comentar lo que pasó en el barrio Paso Tajarí, el martes, a la noche, donde encontraron las cosas que fue robada, acá en el motel, donde llegan y encuentran las cosas en varias casas, anduvieron buscando, encontraron ese encenamiento, encontraron las cosas y bueno, y usted sabe que algo que al último momento, como le comentaba en el segundo, en el primero audio, que agarran y me vienen y me apretan, no es que me apretan, me llaman, me dicen, Rodríguez, usted me tiene que acompañar también. Y digo, yo busco esos documentos. Y yo dije, estos me buscan para que salga testigo, y yo hago, vengo, busco el documento y donde salgo de afuera de la cancela de acá, del patio de mi casa, me echan las manos para atrás, me despusan y me llevan a los empujones, me encajan entre las camionetas. Y ahí, y dije, yo tengan cuidado, porque con el hombro, tengo el hombro salido, acaso que me sale el hombro, y me llaman hasta que el hombro, usted sabe lo que va a ser esto. Y me dice, usted está andando robando, me dijo, no tiene dolor de hombro. Y así de una nomás. Y yo dije, yo, ¿qué es lo que robé? No, cállese la boca, me dijo. No. Y así me llevan, cabrón. No. Bueno, está bien, ellos son policías, ellos tienen que hacer el trabajo que ellos hacen, pero de esta forma que ellos me llevaron, yo digo, opino, yo que está recontra malo que hice. Obvio. La manera, eso es lo que opina él. No sabía eso, ¿no? No, 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 no. Dentro de los detenidos por el robo al motel está, creo que estaba este pibe que protagonizó el ingreso a la casa de este señor cuyo apellido, no me acuerdo en este momento, pero que lo valió y que ahora está cumpliendo una prisión domiciliaria, este hombre. ¿Recuerdan ese caso? ¿No? El pibe entró, pegaron un tiro, y el que recibió la pena más jodida es el... Es lo que estoy diciendo. Sí, que nos soltaron, don Rodríguez. Lo que estoy diciendo recién. ¿No le estaba diciendo, don Carlos? No, no, no. Pero escúcheme lo que le voy a decir a don Carlos. No, está bien. Escúcheme. Lo dejo, está bien, sí. Porque si hay un policía... Le manda a don Carlos y a Luis no le manda más... Ajá. Si ellos son policía, ¿qué? ¿Qué? Tiene que hacer su trabajo, que lo haga. Exactamente, sí. Pero tampoco hay que decir que tengo el hombro dislocao. Tiene el hombro dislocao. Al final a esto no le pasó nada, no pasó a mayores, ¿no? Pero miren lo que yo estoy diciendo, por lo menos lo que digo yo. Ajá. Tiene que ver, ni que sea... Había quien levanta. Son que agarra en casa a uno y que... Al otro le dice que agarra un rodillo. ¿Y qué prueba tiene ellos que yo le saqué las cosas? Claro. Bueno, pero si lo liberaron... ¿Qué prueba tiene ellos que yo le saqué las cosas? Yo me pregunto, ¿qué prueba tenían para llevar a los presos? ¿Qué indicios tenían para llevar a los presos? Pero si es que habrá sido algún guanaco que alejo de Jeburco, ¿y fue el pano? Pañagua y Torres son los identificados. Ajá. Uno de ellos era el pibe que había ingresado a los de aquí, ¿no? Pañagua, exacto. Pañagua es pariente de Rodríguez. Y sí, la verdad que me había enterado por un mensaje que me habían enviado. Pero bueno, Mauricio dijo lo que tenía que decir. Y obviamente se descargó como tenía que ser. Exacto. Es que lo llevan a uno. Seguramente que me mandó a llevar panojo. No, no fue porque yo siempre dije que vas a un cartel así, así de grande, Luisito. Que diga de panojo, devolvé las cosas que te llevaste. Bueno. Sí, aquí es el apellido de la persona donde ingresaron al lugar, en la casa que ella es, Pañagua, que era el baleado, Torres y Rodríguez, los que completaban la banda. Ahí Luis va mencionándolo y Marcelo también apuntaba acá también un tercer apellido. Bueno. Claro, Rodríguez, que habrá sido pariente suyo ese Rodríguez. Rodríguez, por lo menos lo que digo yo, pero lo vamos a desterrar. Le vamos a sacar el apellido, le vamos a sacar el apellido. Son casi las 7 de la tarde y hay más mensajes. Recuerden que con Social Federación se armó un par de veces. Con B les recuerdo una muy buena. Sí, 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 sí. ¿Cómo una muy buena? Yo les aclaro que lo del palo, a mí me costó dos o tres veranos de no ir allá a Los Pinos, a la playa de Los Pinos. Porque yo era habitué a la playa de Los Pinos. ¿Te identificaban? ¿Cómo? ¿Te identificaron? Sí, me identificaron y me estaban esperando, sí. Por supuesto no fui. Yo digo, ¿por qué en vez de FM Católica no le pone FM Rodríguez? Hola. El que no va a querer hacer el cambio va a ser Ponzoni por el cable. Ah, porque ya tienen otro cable, el sistema de cable, ¿no? ¿Hemos conectado? ¿Hemos conectado? Me parece que sí. Y bueno. Y bueno, que gale el mejor postor. Acá también ya tenemos dos sistemas de cable. ¿Será que tienen otro sistema? No, no, me parece que... Sí, tienen otro. ¿Tienen otro? Sí, tenían uno y ahora tienen un segundo. Que lo montó Ragone. También para... Sí, y además tienen un sistema de cable que tiene menos canales que lo usa Raúl. Bueno, acá... Ah, acá me dice que... Marcelo dice que él filmó la batalla de Papo en Vélez. Ah, mirá. Ayer es filmada, claro. Ah, mirá. Él filmaba todo eso en las épocas. Claro, claro. Sí, 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 sí. Mirá vos qué registro. ¿Volaban silla ahí? Sí. Sí, sí, sí. Che, bueno, la cita de la tarde... Qué ironía, ¿no? Porque después el causante del accidente de Papo, teóricamente, ¿no? Había sido... Fue él, un chajariense, ¿no? El... O el de Rodrigo. Me estoy... Se me está confundiendo. No, Papo... Papo es que se cayó solo en la moto. Papo fue con el moto. No fue a hacer una maniobra para esquivar a él. Estaban dado vuelta. Claro. Sí, el del accidente de Rodrigo era donde había... Perdón, eh, eh, quien tuvo protagonista en el accidente es de apellido Valenzuela, y es de acá, de Chajarí. Claro. Eh, yo cuando me enteré... Pero pará, ¿en qué accidente? En el Rodrigo. En donde falleció Papo. Ah, ¿dónde falleció Papo, entonces? Claro, sí, 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 sí. Ah, entonces sí, era así. Sí, sí, es un muchacho de apellido Valenzuela. Ajá. Estuvo en Chajarí a la semana, más o menos. Eh, yo fui a hacerle una nota, y lo que me dijo, che, pero hasta acá me siguen, ¿no? Porque, este, sabía yo, por parte del hermano, que él iba a venir en cualquier momento, y cuando vino, me avisó, fui a tratar de hacerle una nota, y me echó la reputa, ¿no? Entonces era así, era un chajariense que intervino. Valenzuela, Valenzuela. Valenzuela. Ah, mira, está. O sea que, a ver, Chajarí tuvo que ver, de alguna manera, ¿no? Con la muerte por un lado de Papo, y por otro lado de Gilda. De Gilda, indirectamente, claro. Indirectamente, sí. Porque Gilda venía para acá, a dar un recital, que nunca, y se iba a llegar. Ah, sí, fue así, qué va a ser. Bueno, sí, vamos hasta, vamos hasta no, vamos hasta las 8 de la noche. Pero bueno, si quieren ganarse un combo de lata de pochoclos y vaso de gaseosa de cine Gran Libertad, la consigna es, ¿a quién le dedicarías una mala película? Elegí una mala película, o mejor dicho, ¿qué mala película le dedicarías a quién y por qué? ¿No? Qué mala, para cagarle la noche. Yo te recomiendo esta película, como decir, está muy buena, pero es horrible. Claro, lo cagás a cuento como... Sí, para cagarle la noche. Como Gustavo, ¿eh? Yo tengo una. Sí. La peor que vi hasta hoy. Igual. La peor que viste. Sí. ¿Cuál es? La peor de todas las películas que es manice porque la terminé de ver. Fue una cosa que no, hasta el día de hoy no encuentro explicación. ¿Cuál es? Algo así como El Rey del Once, se llama. ¿Argentina? Sí, sí, sí. Sí, sí. El Rey del Once, se llama. La vi en Netflix. Yo ni siquiera la tengo en el título registrado. No, no, una cosa muy mala. Eh, qué mala, malísima película le dedicarías a alguien, algún amigo tuyo, familiar, pariente, para cagarle la noche. Donnie Darko. Donnie Darko. La dos es peor. Es una película que tiene muy buenas críticas. Sí, pero no se entiende nada. Son de las buenas críticas de los que dicen, ay, qué película intelectual para pensar, viste, que se hacen los críticos del cine. Como la película de Birman, que ganó el Oscar a Mejor Película, que tiene una, este, que está filmada de una sola toma, la película. Sí, pero aburrida. Es muy fea, aburrida. Tres horas demora. Sí, sí, sí. Eso sí es cagarle la noche a alguien. No, quiero decir, che, mirate esta película que ganó el Oscar, y vas a buscar en Google, y ganó el Oscar. Ganó, sí, por supuesto. Entonces no hay forma de que piense lo contrario de lo que vos digas. No, el ganador del Oscar, que son una... Sí, no. Por eso, yo le recomiendo esas dos. Bueno, en instantes nada más se va a conocer el resultado del hisopado que se estaba esperando de una toma que, de una de las tantas tomas, se hizo ayer una y se mandó de la madrugada, se esperaba el resultado en el día de hoy, es una persona que no presenta nexo epidemiológico ni contacto estrecho. Creo que hay buenas noticias. Creo que hay buenas noticias. Chico, les recomiendo Corazonada. Es una película argentina, o sea, que trabaja esta chica Lopilato. Sí, sí, sí. Policial de aquellos, ¿eh? Bueno. Sí, 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 está, la tengo agendada ahí para ver, sí. Sí, sí, sí. Bueno, gracias Luis, ¿eh? Anda la mierda. Son las 7 de la tarde. Ah, no, te gusta. La cocina del día de hoy para ganarse un combo del cine Gran Libertad. Un combo feliz. ¿Qué película mala, mala, mala le recomendarías a quién y por qué le recomendarías? A ver, le recomiendo esto porque lo odio por tal cosa, o porque se hace de canchero, le vendés obviamente, le vendés que es la mejor, que la mire, y ahí está, esa es la consigna del día de hoy. El de Chacarí fue por Papo, está bien. Ajá. Bueno, hay gente en el grupo de ADN que por fin está reaccionando a los audios que pertenecen a este programa. Porque siempre lo mandamos y le da bola, y ahora hay gente que sí, que está respondiendo. Bien. Hay un feedback, bueno, y hay distintos audios, así que está muy bueno. Vamos a seguir mandando. Acá me escribe Cachito Cardoso, dice, nosotros no lo tuvimos al enano guachicha que estaba con la doctora Joan. No sé a qué se refiría. ¿Ustedes estuvieron mencionando algo? Sí, estábamos hablando de enanos, justamente, sí. Ah, bueno, sí, guachicha, Ruiz. Cachito, escribinos a nosotros si siempre nos escribís. Bueno, 7 de la tarde vamos a la primera de las tandas o compartimos los últimos dos mensajes. Yo le recomendaría a mi querida esposa que debe estar escuchando que vea sueños de primavera. Saludos. Mira, esa es muy buena, porque es inesperado, unos giros inesperados. Sí, y a rayos, yo te tendría que ponerle FM Álvarez, hasta desde la mañana temprano que se lo escucha, hasta todo el día. Falta que haga nota con el babi y ya está completo. Como el club de los 27, pero más trágico. Yo le recomendaría, bueno, ya saben, a B de presa, a mi hermano. Sí, me lo imaginé. Porque, bueno, tenemos mucha diferencia. Nico 836. Gracias, Nico. Y si realmente le quisiera complicar la vida a alguien entendiendo una película, y le diría que la mire hasta prestando la atención, es Memento. Que esa película está muy buena, pero es bastante complicada. Es una película para mirar sin nada de sueño. Y que nadie te perturba. No tenés que cortarla. Es más, tenés que retroceder. Es una película, es una de las primeras películas de Christopher Nolan, que está filmada... A ver, no está filmada... Bueno, sí, está como filmada al revés, no al revés. Sino que la historia va en reversa. Porque es una persona que tiene, que no puede recordar, tiene amnesia, y no puede recordar lo último que pasó. Entonces se va notando en el cuerpo todo lo que fue pasando. Y obviamente tiene unas vueltas de tuercas muy interesantes, muy entretenidas. Pero es una película complicada. Es complicada. Complicada. Todas las de Christopher Nolan son bastante rebuscadas. Fíjense, Inception... Uh, eso también. Claro, las de Batman... ¿Para vos? ¿Estabas soñando? Las de Batman no más fueron las... ¿Cómo? ¿Viste cómo termina Inception? Sí. ¿Estaba en un sueño o estaba en la realidad? No, para mí termina que él volvió a la realidad. Que estaba en la realidad. ¿Cae el trompo o no? Sí, a mí me parece que el trompo está... cae, sí. Yo creo que sí. Bueno, ya volvemos. Acuérdense de la cocina por el combo del cine Gran Libertad. Bueno, y después venimos con audios y muchas cosas. Audios y sopados, etcétera, etcétera. Sí, sí. Vámonos. 40-00-42. Bueno, le mandamos un saludo a Juanpi que nos mandó material para ser revisado en el bar. Y bueno, estuvimos revisando ese material y... Sí, sí, está bien. Sí, yo nunca veo el material que manda Juanpi. Yo no lo vi. ¿No lo viste? No, no. No, mira que te mostré. Ah, sí, sí, sí. No, está... Yo creo que... Está totalmente aprobado. Está habilitado, sí. Sí, sí, sí. Lucas dice, miré muchísimas películas, pero una de las más bizarras fue Ruber. Era una cubierta que mataba gente. ¡No! ¿Dónde está? Todo hecho por faloperos. ¿Dónde está? Todo hecho en base a la falopa. 15, 50, 10, 62 para enviar audios de WhatsApp. ¿Qué? O sea, le están poniendo de más puto sábado. Yo sin duda la película que le recomendaría a los polleros, por ejemplo, a los que vi en Atado a la Mujer, sería la saga de Crepúsculo. Tenía que ser muy trolo para mirar eso, pero demasiado trolo. Sí, una cagada de las películas. Nada, nada, horrible. Ah, la Crepúsculo... Es increíble cómo... Esas que son de tipo de... Vampiros. De vampiros. Sí, es increíble cómo... Y de dónde trascendieron esta chica que el nombre no recuerdo ahora, pero Robert Pattinson, que ahora va a ser el nuevo Batman. Ah, mirá, es una idea. Y cómo es el nombre de la chica que no me acuerdo... Que también se hicieron ahí. Yo nunca vi esas de las... Pero de Crepúsculo... ¿Vos sabés qué? La Uno... Estaba bien. Estaba bien. La Uno, Zafa. Sí. Y están basadas en libros que tuvieron mucho éxito. Yo no sé por qué me viene a la mente que nombran esa de Crepúsculo. Y me viene... Se hicieron películas, ¿no? De las sombras de Grey, ¿cómo es? Ah, sí. Sí, de las 50 sombras de Grey. Sí, en medio... Sí, en medio... Sí, en medio delor. Claro, vienen por ese lado, ¿no? De ese tipo de actores, así... Sí, sí, sí. Todo pendejaje, digamos. Sí. Libros. Claro. Libros. Así que va a ser libros. Va a ser libros. Sí, sí. Libros para una generación de adolescentes que evidentemente están perdidas por darle... Yo pensé eso. Un tipo de cosas. Pensé también. Che, bueno, no sé si ya entraron, pero si no entraron, yo les recomiendo que lo hagan. www.piedrasdelitoral.com.ar Bueno. Es importante que lo hagan porque ahí se van a encontrar con revestimientos para paredes y pisos. Ajá. Nacionales e importados. Porque ahí, viste que hay gente que... No, yo quiero importados. Sí, más o menos. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo todos pisos importados. Todos pisos importados. Sí, sí, sí. Vehículo que compro, vehículo que tiene que ser importado. Sí, 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 sí. Bueno. Todo en piedras naturales, sí, del interior y exterior. Así que acuérdense, están en calle Repeto 3260 y si no hay un WhatsApp. 55-22-77, piedras del litoral. También estamos patrocinados, también estamos auspiciados por el doctor Agustín Carota, especialista en diagnóstico por imágenes, ecografías de abdomen, pediátricas, reno de psicoprostáticas, dopler de vasos de cuello, abdomen y miembros inferiores. Agustín Carota, atienden Pablo Estampa 3250, Pablo Estampa 3250, Pablo Estampa casi si burgo es eso. El teléfono es el 15-45-04-51, 15-45-04-51. Agustín Carota que nos está presentando, que nos está patrocinando. Tenemos otro auspicio, tenemos otro patrocinio. Sí, señor, tenemos un montón. Tenemos que ir, tenemos que pasar por la YPF del kilómetro 296. Atención transportistas, porque vuelve el beneficio de la tarjeta YPF en ruta contado. Importantes descuentos. Acuérdense en el acceso a Federación en la YPF del kilómetro 296. Queridos amigos, amigos oyentes. Artículos sudamericanos, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor, jabones líquidos, suavizantes, detergentes, shampoo para auto, desodorantes para pisos, todo tipo de artículos para mantener bien ordenado tu hogar o tu local en química. Sudamericana, en la avenida 1º de mayo, ahí en el predio del aeroclubo. Yo recomendaría que mire en YouTube a mi amigo Leo, el mundo mágico de Pablo y con el mancho. Néstor, 542. Gracias, Néstor. Ahora no va a faltar el boludo que va a poner en el Facebook. Gracias, Galimberti, grande, Galimberti. Ese es mi intendente. Aunque Dan Elkini y alguien en Chubut le ponen los pelotudos gracias a Galimberti. Pero también se entiende porque están haciendo más de lo que deben. Y si quisiera hacerle daño, alguien le recomendaría a cualquiera de las últimas 5 películas que viene haciendo Bruce Willis, en donde toda él es policía y termina salvando, ya cansa con el mismo guión. Está destinado a ser policía pelado, pobre tipo. O también de Nicolás Cage, cualquiera de las últimas es un desastre. Ese tipo tiene un lugar acá en el programa. La chica se llama Kristen Stewart. Sí, Kristen Stewart. ¿Cómo no me sabía Kristen Stewart? El tipo tiene, este tipo tiene... Nico ya tiene un lugar, este es como... Tiene un lugar acá. Como conductor del programa. Sí, sí, yo creo que sí. Es verdad, vamos a decirle a Nico que en las próximas vacaciones de alguno de nosotros... Que venga él, que venga él a cubrir. Que venga porque no sale a las 6 de la tarde, por lo que nos ha dicho, siempre sale un poquito después de las 6 de la tarde. No, tiene que venir. Sí. Bueno, uy, mirá quién viene, ¿verdad va a venir? Bueno, sí, por fin me hiciste caso ahí, perdón, que te dije hace no sé cuántas veces que vengo viniendo. Le dije la vez pasada, le dije. ¿Qué le dijo? La vez pasada, le dije, Bruce. Le dije que me reciba poniéndolo otra vez, del principio, poniéndolo ahora, así nomás te iba a decir, perdón. ¿Será que está bueno este tema? A mí me gusta. ¿Quién es? ¿Qué carajo es esto? Escuchá lo que es esto. A ver. ¿Los continuados ahí? Ah, ¿los continuados? Ah, usted le... Ah, pero me vas a decir que no bailaba los continuados ahí con tu señora. No, 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 y si bailaba esto no identificaba en el momento que era los continuados. Ah, claro, perdón, sí, el señor que no identifica si no es una rey. El amor, te sientas. El señor que no identifica si no es un DJ europeo. No, 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 tampoco, también uno ha bailado mucho lento también. Y sí, más vale. Pero los continuados, no, no recuerdo. Los continuados, sí. ¿Será que me hace acordado? Porque la verdad que yo... ¿No bailaba con su marido? No, quiero empezar a contar cosas así de mi intimidad, no más te voy a decir, pero... No, no, pero lo que se pueda contar, manteniendo un poco los criterios de... No, lo que pasa, lo que pasa, Baltasar, que yo... No, perdón, perdón. ¿Cómo? Lo que pasa es que gordura, sí. Lo que pasa es que gordura tengo yo. No, gordura. ¿Gordura tengo yo de gordura? Calmate, o bando. O bando y perdón por los dos. Enloquecidos, dice los dos. Dice que le están pidiendo a gritos ahí al intendente que vuelva a los gimnasios, que vuelva a los gimnasios. ¿Quién es eso? Pero bueno, hasta ahí que hablé al gimnasio y todo. Hasta gratis le dieron ahí en el gimnasio de ir, fueron tres veces. No, 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 no. ¿Qué es lo importante para decir o si no casi... Y no, la Farga, seguramente te viene a ver a Carabó acá. Lo que pasa es que yo si no te veo a la Carabó no puedo seguir viviendo, nomás te voy a decir. Ay, bueno. No, yo también. Perdón, ¿qué se hace? Pero sé que... Pero ¿qué hace la Farga? ¿Qué hace la Farga? Pagada por los radicales. ¿Qué me hace la Farga? Pagada por los radicales. ¿Qué hace eso? La Farga, pagada por los radicales. Y después lo tenés a la otra, nomás te voy a decir. ¿A quién? Ya lo tenés a camisita, nomás te voy a decir. ¿A Cristian? Y sí. Se ve que anda de cacería, nomás te voy a decir. ¿Por qué? Y sí, porque hace como un mes que se viene de camisa cada día acá. Y capaz que él es más cómodo. Y lo más lindo que un día, cada día, un día a la semana, que sea diferente, nomás te voy a decir. Y bueno, tiene la posibilidad de tener ropa distinta. Calmate, Roberto Piazza. No, y te decía, después lo tenés a la otra ahí, perdón, nomás te voy a decir. ¿Qué pasa con él? El antiperonista. Pero ese es gratis, nomás. Otro también. Vos, perdón, vos, perdón, tenés que hacer, tenés que hacer, tenés que casar, ya sé, acá con tu compañero de la Farga, nomás te voy a decir. No, no, yo no. Que le pasan plata ahí por abajo de la mesa, donde decían a Garimbertis. A mí nadie me pasa plata. Le pasan plata ahí, le dan unos adornillos, nomás te voy a decir. Nadie me pasa plata. Calmate, Charly. ¿Qué raro, miro? Pero sí, ajá, seguramente sí. Sí, no, no, nadie. Pero yo te, aparte yo le digo porque yo sé todo, querido. Ay, perdón, ¿quién es usted que sé todo? Pero sí, más vale que, más vale que sé todo, más vale que sé todo, más vale que sé todo ahí. Bueno, ¿sabés cómo le pusieron a ella en el barrio? ¿Cómo le pusieron a ella en el barrio? No te dan ni una idea de vos cómo, ni usted ni se imagina así cómo le pusieron a ella en el barrio. ¿Cómo le pusieron a ella en el barrio? ¿La Anónimo Retamar? ¿La qué? Pero, ¿en serio, guriste? ¿La Anónimo Retamar? Pero, ¿en serio, guriste? Yo no vengo acá. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pero, ¿qué te pensás yo que yo soy Marcelo B, o qué? A mí, a mí ya, ya guriste, ya me dijeron la pasada, gordis. A vos te van a poner Anónimo Retamar. ¡Ah, bueno! La Anónimo Retamar, sí. ¡Ah, bueno! Pero, mirá, imagínate, Baltazar. Yo no te quiero decir nada, pero si yo hablara, mirá, de todo lo que sé, mirá. Y diga, si tiene cosas para decir. Si yo me pusiera, si yo... Y lo así escudándose en que, hay las cosas que sé, las cosas que sé, los secretos que sé. Pero, mirá. Si hay algo para decir, obviamente, no intimidades. Y sí, no intimidades, porque la... Y sí, no vale, pero gratis no le voy a decir que te pensás que soy Cristian Verdomo. Yo acá que voy a ser antiperonista por amor al arte, nomás. Yo voy a ser antiperonista o antirradical, pero si me pagan. Si no, no hago nada. Directamente me quedo callada nomás en mi casa. Sí, la otra vez, la vez pasada, ahí, mi cuñada, ahí. La otra vuelta, ahí, mi cuñada agarra a casa y me dice, ¡Vos, cuñata, ahí, me dice! Estábamos ahí en la emisión, me dice, y agarra a casa y me dice, ¡Che, vos, cuñata, ahí, me dice! ¡Vos tendrías que hacer video así de... Como el Anónimo, este, contando todos los secretos acá del barrio, este. Porque, más vale, me dice. Porque más de una de todas estas cachas, puta vieja, se lo merecen. No, 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 no. Eso, aparte la otra incentivándola, la otra ahí. No, no es así como... Pero la verdad que pensándolo, pensándolo ahí. Está bien que, viste, que mi cuñada ahí se caga un bolazo ahí, pero... Pero ahí se caga un pavá también, ahí se pasa a verlo estudiando ahí. Pero la verdad que tiene razón. Usted dice que tiene razón, señoría. Pero sí, más vale que tiene razón, porque... Yo, mirá, yo me quedo en el molde. ¿Se cree que te quedaba? Porque yo me quedo en el molde, porque no me gusta meterme ahí en la vida de las cosas, en la vida de las otras personas. Ah, bueno, me voy. Bueno. ¿Cómo? A ver, pero no vale... No vale, yo no sé de qué tanto se sombra, porque yo me meto, pero sí se mete conmigo, porque si no, yo no me estoy metiendo ahí en la vida de los demás. Usted ha sido oficio, no se mete en la vida de los demás. Y sí, yo en la vida de los demás, pero si vos te metes conmigo, yo me meto con vos. Usted, pero usted sí, sin que se meta con usted, no se mete. Si vos te metes conmigo, yo me meto con vos, porque yo no, no, no. Espera que se me esté quedando casada ahí, porque yo no soy... Tampoco, ¿qué? Yo tampoco me estaba aguantando todo ahí, treinándome todas las cosas, las injusticias que pasan en la vida. Por favor, las cosas que hay que oír, las cosas que hay que oír. Yo no me meto, eso te dije, la vida de las personas, pero vos sabés, vos sabés, aparte ustedes saben, gurises. ¿Qué? Ustedes saben, vos sabés, Baltasar. ¿Qué? Vos sabés, Baltasar, porque vos me conocés a mí. Vos sabés que si hay alguna injusticia, si hay alguna injusticia ahí, yo no me lo puedo soportar. Hay otra vez que la excusa... Te juro que... Ay, yo te juro por Dios que no lo puedo soportar, viste, no me soporto las injusticias. Su concepto de justicia es muy, 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 muy subjetivo. No soporto la injusticia, escuchá. ¿Qué? Escuchá, me dice mi marido ahí, el otro negro sucio, viejo, ahí. Me dice, pero vos, negra, me dice, pero vos, negra, tenés que agarrar y casar, tenés que agarrar y parar un poco, dice. Por Dios. Tenés que parar un poco, dice, porque el mundo está lleno de injusticia, dice. Y vos, dice, vos no podés, estás en todos lados, me dice. Y sí, la verdad que tenés razón, me dije yo. Así le dice su marido. Sí, me dice. Y sí, porque si vos te ponés a pensar las cantidades de justicia que hay en el mundo y uno tampoco puede estar en todas partes. No, no, yo coincido. Porque aparte, uno tiene criaturas y tiene budistas también, tiene criaturas, tiene budistas que tienen cosas responsabilidades. Y uno está pensando en los budistas, pero no es cualquier chapuda vieja que deja los budistas ahí. Habló la más responsable con los budistas. Y sí, tiene razón, pero yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. ¿Qué? Pero donde yo pueda hacer algo, que yo realmente te voy a decir que yo pueda hacer algo, algo para ayudar a la gente, a la gente que, te voy a decir a la gente que los quieren pasar por encima. Ajá. Más vale que lo voy a hacer. No se va a quedar en el molde. Pero sí, más vale que lo voy a hacer, más vale que lo voy a hacer y no me voy a quedar callada. Es difícil, según dice. Aparte, aparte yo te digo otra cosa. Ajá. Aparte yo te digo otra cosa. Aparte porque ustedes saben muy bien, ustedes saben muy bien que acá, resulta que acá en Chejarí, resulta que los que tienen plata manejan todo el Chejarí como quieren. ¿Otro? A ver, estamos a fugir con los prejuicios hoy, me parece. Vos si tenés plata acá haces todo. Ajá. Y si no tenés plata no tenés nada directamente. Esa es la definición. Y sí, más vale. Es el análisis sociológico de acá, de esta comunidad. Y más vale si acá tenés plata, podés tener el derecho de pasar por encima a cualquiera. A donde no tenés plata no tenés derecho a nada. Dios mío. Y no sé, mirá, no sé, no sé cuántos casos de COVID iba a haber acá en el pueblo. Así no me voy a decir. ¿Por qué? ¿Y por qué resulta que tapan todo con plata? No, no, eso es mentira. No se tapa todo con plata. No hay manera de tapar con plata. Pero, Caji, cállate ahí. Si toditas las cosas, toditas las cosas se esconden con plata. ¿Pero qué sabe usted de eso? Pero mirá si no sabré yo a la Farga. Mira, cállate, mirá. No, 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 no tiene tanta posibilidad. Pero mirá, cállate. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué está bien como todo eso ahí dice? No, tapan todo, están escondiendo todo. Pero más vale sí. Por favor. Más vale que están tomando todo ahí esas pruebas. Esas pruebas y contra pruebas. Y es sopado y otro es sopado y otro es sopado otra vez. Pero más vale que sí. Pero está bien, los isopados tienen que hacerse. Pero es que se joder. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Allá, allá, mirá, Gurice. Gurice, yo le voy a contar directamente, mirá, porque ya estoy cansada ahí que me estoy diciendo que me estoy callando la boca, mirá. A ver, ¿qué? Allá en el barrio resulta que allá en el barrio sin ir más lejos. Sí. Allá en el barrio nomás sin ir más lejos. Sí. Resulta que el novio de la Patricia, que era otra también. Sí. Pero otra también. ¿Qué pasa? Otra también, su porón de la Patricia. ¿Cómo? Pero su verga, eh. No, no. Señor, no. Escuchá, resulta que... Y sí, escuchá. ¿Qué? Escuchá porque resulta que un camionero ahí que tiene candidato más largos yuda vieja, esto no va a decir así. Un camionero. Pero sí, un camionero ahí, sí, un camionero. Es que es transportista, un camionero viejo hermanoso ahí. Pero sí, un negro ahí, viejo, lleva volante, no va a decir así. Resulta que lo tiene candidato la chirusa vieja esta. Y lo más gracioso es que ella, intentando esconder todo como siempre. De tapar todo. Pero sí, de tapar todo. Sí. De tapar todo, pero no sabe que en el barrio vive la anónimo retamarra, vamos a decir. Basta con eso. Las tareas de inteligencia linares ahí, un poroto al lado mío. Escuchá. A ver, ¿qué? Escuchá, y resulta que, resulta que ella todito el tiempo ahí negando, negando que el macho viejo es camionero. No, no lo quiere admitir. Y no, no lo quiere admitir. Y no va que, no va que yo me entero, viste. Resulta que, resulta que yo, porque ya de lejos yo ya estaba sabiendo ahí, porque yo la conozco a la Patricia y ya la estoy oliendo ya cuando ando con macho nuevo. Y no va que el otro día, resulta que yo me entero, viste, que el machimbre lo va a tener así. Sí. El machimbre, este llegó ahí el otro día al Mercado Central y se fue derecho a verla ahí a esta otra yegua. Ah, derecho a eso, a la Casa de la Patricia. Pero sí, sí, se fue derecho a la Casa de la Patricia ahí. Pero mire usted del Mercado. Pero tantos frechas van a tener, hermano. Pero escucha una cosa, tantos frechas van a tener, hermano, ahí, que no sos capaz. Resulta que está sabiendo ahí que los casos de coronavirus están viniendo ahí al Mercado Central y agarra y casa el machimbre este ahí, el BJ McCain, no me atrevería a decir. Pero sí. Exactamente sí. Pero su calentura ahí, pero sí, se ve que sí. Se ve que sí, porque hasta la última vez por lo menos llegaba a la Casa de la Patricia en una motito toda escangallada ahí que tiene. Ah, sí. Pero esta vez resulta que, escucha, resulta que esta vez se ve que la calentura, nomás que te digo que tenía, llegó en el camión con acoplado y todo. Desde el traje de Chacarí, directo de la Patricia. Pero sí, incluso yo te digo que la fecha que tenía, incluso ya te digo, me parece que venía con la bragueta abierta allá, el enamorado, nomás te voy a decir. Venía todo desbraguetado ahí. Y resulta que, escucha, escucha, resulta que yo me voy y me acerco ahí al camión y miro el nombre del transporte, nomás te voy a decir. ¿Qué? Perdón, 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 perdón. ¿Qué hizo? Se acercó hasta donde estaba estacionado el camión. Y sí, me acerco ahí al camión. A mirar a qué transporte pertenecía. Y sí, miro ahí el nombre del... ¿No puede ser? Dijo que no se metía con la vida privada. Y sí, miro el nombre del transporte, nomás te voy a decir, más vale. Había que saber si era transportito independiente o trabajaba así para algún gringo, nomás te voy a decir. ¿Y qué obtuvo ahí? Y bueno, ahí nomás agarré, casé y... Casé, como te digo, ahí casé y saqué el nombre del transporte, nomás te voy a decir. Pero para colmo, más evidente, ¿verdad? ¿El nombre? Y sí, por colmo, el nombre más evidente porque resulta que tenía el nombre ahí del transporte, el nombre del transporte ahí en la puerta, en el frente, en la pantallita esa electrónica que le ponen ahí, en la pantallita esa electrónica esa que le está en la frase, nomás te voy a decir, los camineros. Los carteles LED. Pero sí, pero sí esos carteles, agarran, lo único que le falta ahí, ponen, soy guampudo nomás. Y bueno, ahí nomás resulta que veo el nombre del transporte y todos los detalles, nomás te voy a decir, sí, ahí derecho al FEI, ahí a buscar... A buscar el nombre del transporte FEI, ¿pero tú se das cuenta del nivel? ¿Dónde está la... de miseria humana lo que está narrando? Pero sí, miseria humana, yo voy a cuidar por lo menos a mis gurises y a mí y a cuidar. No puedo creer lo que... Al final no sé qué consideración de la salud tenemos, porque yo lo hice esto por cuidar las criaturas. Las criaturas. Con la excusa otra vez, con la excusa de las criaturas. Y sí, para cuidar las criaturas, ¿cómo vas a decir? Con la excusa de las criaturas. Y bueno, ahí nomás resulta que ahí nomás derecho ahí al FEI, ¿no vas a decir? A buscar quién eres. Y sí, enseguida nomás se puso esta retamara ahí. La, la, la investigadora, la CIA del barrio. Enseguida nomás se puso esta, esta retamara, nomás te voy a decir, le saqué, le saqué el, le saqué el nombre de él. De los padres, de los hermanos, de la E-mujer. Porque parece que, parece que es separado nomás el candidato, te voy a decir. Ah, sí. De los hijos, de los amigos, de todos, le saqué. No puedo creer que hizo todo ese trabajo, inteligencia para... No, 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 no. Y claro, sí, y resulta que ahí veo una de las últimas publicaciones, no te voy a decir, que hizo, con foto, con foto de él descargando en el mercado central. Hace poquito. Pero sí, hace unos días. Ajá. ¡Fa! ¡Fa! ¡Pero pa' qué! ¡Pero pa' qué! ¡Pero pa' qué! ¿Qué hizo ahí? Y bueno, ahí resulta... Fíjate si me voy a alcanzar un vasito de agua ahí que... Ah, sí, hay que hacer, hay que hacer. Sí, escuchá, resulta que... Resulta que ahí nomás al toque, viste, ya con toda... Resulta que ya con todita la información ahí del... Y audio, eh, con todita la información, audio de WhatsApp a la directora del hospital. Directamente, sí, porque yo no voy a andar ahí, no voy a andar que para un lado... ¿Qué es lo de ella? Y sí, más vale que tengo el número de la Fernanda ahí. Y ahí le mandó un audio. Tome, tome tranquilo, tome tranquilo. O sea, ¿qué? ¿Cómo, tome tranquilo? No sé qué me dice cada día. Tome tranquilo, tranquila. O sea, ¿qué? Fue, investigó el nombre del transporte para buscar en el Facebook y sacar el nombre del dueño, el que maneja ese transporte, que es el novio de la Patricia. Pero sí, más vale. Y averiguó todo. Usted no se da una... Pero sí, más vale. Como algo natural decir todo eso. Encima me ponen excusas los gurises que hacen la investigación para cuidar a los gurises. Escuchá, escuchá, te estoy contando, escuchá. A ver, sí. Escuchá. Entonces le mando audio directamente a la directora del hospital, ahí, así, al nodo epidemiológico, nomás, te voy a decir. Agarro caso directamente, voy al nodo epidemiológico, te voy a decir. Epidemiológico, sí. Epidemiológico, sí. Le digo, agarro caso y le digo, escuchame una cosa a Fernanda. Le dije, chau, Fernanda. Le dije, casé. Le dije, Fernanda. Fernanda, acá la señora de Tamar te habla. Aunque seguro yo me tenés agendada, ¿no? ¿Será que era? Eso puso en el audio también. Le dije, Fernanda, le digo yo. Fernanda, escuchame. Le digo yo, 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 disculpad que yo no te quiera molestar, pero acá en el barrio resulta que hay un camionero que vino del mercado central y se vino derecho y se instalaste a la casa de la candidata. Más vale que vengan a verlo. Le dije yo a controlarlo porque resulta que acá nosotros, acá en el barrio, no queremos ningún apestado viejo ahí que ande contagiando a la gente porque acá hay muchos viejitos y muchas criaturas, le dije yo. ¿Escuchaste, Fernanda? Le dije. ¿Escuchaste, Fernanda? Le dije. Venga la hora y haga lo que tengan que hacer, le digo yo, porque aparte andás a ver, andás a ver con cuánta gente anduvo antes de venir acá, quién sabe si no se acostó con el traba este allá de Concepción del Uruguay también. Porque seguro, viste, camionero come traba. O por lo menos, no sé si te los come, pero bien que se hacen tirar el fideo. Eso era un solo audio nada más. Pero no, si como 10 minutos de audio ahí más o menos. Y bueno. Lo escuchó todo. Callate, callate, porque encima no me conformé, viste, con eso. No me conformé con eso, gordis. No me conformé, no me conformé con eso, viste, gordis. Y otro audio, Whatsapp. ¿A quién? A Galimberti. Directamente sí. Y sí, directamente ahí, desde el candidato de gobernador 2023, no me voy a decir sí. Escúcheme, señor gobernador. Te gusta, ¿no? Le dije, perdita, te gusta. Te gusta que te diga gobernador, a vos. Portate bien, no me voy a decir sí. Y le digo, ¿cacés, Pedro? Le dije yo, Pedro. Le dije yo, la ciudad de Retamar. Sí, le dije, Pedro. Le digo yo, la ciudad de Retamar te habla, le digo yo. Yo sé que, yo sé, le dije yo, le digo yo, lo primero que acasé, le dije. Le digo, yo sé que para vos el COVID es un virus, no va a ser importancia, le digo yo. Pero acá resulta que hay un camionero que llegó hace 10 minutos del mercado central. ¿10 minutos? ¿Hace 10 minutos dónde sacó? Bueno. Le digo yo, y en vez de irse directamente para su casa, digo, pasaba al hospital ahí a hacerse el registro de cuarentena. Se vino acá a la casa de la candidata, le dije yo. Y me parece, le digo yo, que tenés que poner un poco de ojo acá, porque me parece que una de las contratadas tuyas no me voy a decir. A ver si podés, le digo yo. A ver si te ponés las pilas, le digo yo. Pedro, si querés que te votemos para gobernador. Arré. Arré, le dije. ¿No me ha hecho el radio con un arré? Y sí, le dije, arré. Calmate. Gobernador 2023. Y bueno, y de paso, y de paso ya le mandé otro audio. Agarré, le dije, Pedrito, le dije, acordate lo que te pedí. Le dije yo, Pedrito, las bolsas de porla, la cal, el viaje piedra y arena, los ladrillos para la pieza. ¡Mi criatura! De mi criatura, pero... Y no te olvidé, le dije yo. Yo me sé, Julio, que no hay que ver. Le dije yo, y no te olvidé, le dije yo, porque enseguida donde no me mande las cosas, le digo yo, acordate, porque yo, yo desde las primeras veces que caminé por vos y no por el bicho, le dije. Y bueno, sí, la cuestión que al rato llegó todita, al ratito, Mati Bací, llegó lleno de gente ahí, lo de la Patricia. Se llenó de gente ahí, lo de la Patricia. A conclusión, el camionero en su casa, 15 días, y la Patricia también en aislamiento ahí en la casa, 15 días sin ver al machimbre, 10 con Mati Bací. ¡Contenta usted! Sí, para colmo, se ve que ni tiempo le dio a sacarse el afrecho, porque al toque cayeron ahí los hospitales, la policía, bien hecho ahí, por no devolver los tuppers, Patricia. ¡Ay, tenés! ¡Te quedaste esperando, Patricia! No puede ser tan... Y después dice que no se mete con la vida de los demás, con la vida privada de los demás. Te cagaste, Patricia, ¿eh? ¡Epa! Pero sí, igual, por la mierda que le va a hacer, si enseguida no va a entrar por atrás de algún otro machimbre ahí. Poquito le va a costar, enseguida le va a pegar el silbido ahí al vecino de atrás, que ya sabemos que tienes algo con vos, Patricia. Ni te importa que... Pero mirá, más vale, más vale no le sigo diciendo cosas, mirá. La Anonymous. La Anonymous Retamar, nomás te voy a decir. La Anonymous Retamar. Pero sí, más vale, gurisa, así que ustedes ya saben ahí, enseguida nomás que quieran saber algo del barrio, ¿me avisan? No, 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 ese tipo de cosas no, no. Me avisan enseguida, ¿verdad? No, 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 no. Mandales cumbia, perdón, que la vida de una sola hay que vivirla. ¡Ja, ja, re! Quería esa también. Quería esa. No, en serio, Luis. ¿Qué? No, en serio, no, porque... Eh, ya salimos ahí del aire. Sí. Y nos hemos ponido a este tipo que resulta que me vine para acá y me di cuenta que no, me había olvidado la billetera ahí en las casas. Ajá. Y necesito plato para comprar cosas ahí, pero tengo que llevarle leche ahí para los gurises, préstenme 500 pesos que después, yo la próxima vez que vengo para acá les devuelvo ahí. Yo le prestaría, pero va a ser al pedo porque ya está todo cerrado hasta ahora para cuando esté... Pero no, si a mí me abren igual enseguida le golpeo la puerta y le digo, no se la retamar acá a la pedoar. Préstenme, gurises, que yo después les devuelvo, en serio. Bueno, eh, a ver, yo no sé si tengo que... Pulpo debe tener. Vos, Pulpito, vení, pero estame, dale, que vos sos el que lleva cafecito, lo más te voy a decir, dale. Bienvenidos a un nuevo raro, Zapa, hoy vamos a hacer una pizza con Alina. Es verdad. Siete de la tarde, cuarenta y siete minutos. Mar, soluciones agropecuarias, innovación, sustentabilidad, seguridad, profesionalismo, son algunos de los valores fundamentales que defienden como ética de trabajo y que promueven con clientes y proveedores. Mar, soluciones agropecuarias, una amplia gama de productos desarrollados bajo estándares de máxima calidad y tecnología. Mar, soluciones agropecuarias está así en Ruta 2, Camino de Villa del Rosario. Mar, soluciones agropecuarias está así en Ruta 2, Camino de Villa del Rosario. Siguen participando los oyentes. Urise, soy Nene. Sí. Le quiero dedicar la película, Sandro, muchacho, a toda la... a todos ustedes de ADN, porque participé todos los viernes, boludo, y nunca me pude ganar ni dos chorilocos. Bueno. Bueno. Hago seis y media y uno de mis jefes escucha el programa, me vive encargando que me saco al cuero a todo el mundo, por eso a ellos no les saco, porque si no les sacaría, por mí. Yo quería preguntar por qué la señora de Retamar no fue a la conferencia de prensa el domingo. ¿Y en representación de qué medio? ¿Y por qué debería ir? Claro. Y sí, pero tendría que haber ido, ¿viste? Que yo soy el anónimo del barrio, nomás te iba a decir. El Guille podría haber ido. Sí, más vale. Y eres periodista. Más vale. ¿Peliodista? Hola, Boricés. La película Mala, Mala para recomendar es El Rey de la Polca. Está en Netflix. Y bueno, me vendieron mucho humo ahí, porque... Ah, bueno. Estaba el gordito, es el actor, el Jack Black, creo que es, un gordito rubio, dije, debe ser un peliculón. Pero no lo entendí, le volvía para atrás y para adelante, muy mal esa película. Yo... La verdad, creo que 2016, 2017, El Rey de la Polca. Pablo 353. Pablo 353. Yo no, no, a mí me mataron con esta, la del Rey del Once. No, 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 no entiendo. ¿Quién gastó esa plata? Porque tiene que ver con una cosa así de familia judía. Bastante. Una cosa rara, pues, viste que hay muchos ahí en judíos, en el Once, que venden telas y cosas de esas. Sí, sí, sí. Pero no sé, no entendí nada. No entendí nada. ¿Che, ¿voriste? Sí. ¿Qué pasó? No, ese oyente ahí que estaba diciendo ahí que si... ¿Por qué los fichos? Y la verdad que pensándolo bien, ¿podría haber ido tranquilamente, sí, como periodista? ¿Por qué? Y sí, si Marcelo Beno va a decir, si es periodista, ¿por qué no puedo ser periodista yo también? Tranquilamente puedo hacer, puedo tener mi propia especie de... Diario digital. De la justa, ¿no va a decir? Su diario digital. Y sí, puedo tener tranquilamente... La Retamar. La Retamar. Ya me diste una idea, ¿sá? Próximo Facebook, La Retamar. Ese es real, va a ser real, no va a ser con ninguno de los otros suyos. Ahí ya está yo para responder cualquier tipo de consulta. ¿Me quiere decir que nos estás pillando ya que anda por acá? Pero sí. Y, bueno, lo está presentando acá el autoservicio, como el gran autoservicio, el abasto de autoservicio de frutas y verduras, el más grande y espectacular de acá de Chajarí, directamente de los mercados concentradores, sin coronavirus, productos gourmet, condimentos, huevos, nueces, pasta, semillas, guriste, paladitas palio. Acá tienen ustedes guriste que les gustan las dietas, o por lo menos amagan que van a hacer. El abasto ahí en Belgrano y Yrigosena, ahí en la cuadra de la vía, no me voy a decir. En estos momentos, en estos momentos, la temperatura en la ciudad de Chajarí, 14 grados. No refrescó tanto, no refrescó tanto. Oye, ¿lluvia mañana? Sí. Aparentemente. Sí, lluvia mañana. YPC Piscinas. Vacaciones imperdibles en tu casa. Promo imperdible hasta mediados del mes de junio. Sí, sigue la promo por 20% de descuento, 20% off por pago contado, o en 18 cuotas sin interés con tarjeta Visa Concesionario Oficial de Piscinas YPC en Concordia. Búscalos en Facebook o en Instagram como YPC Group Concordia. Saludos a la señora de Retamar desde el barrio Norte. Elis, los escuchamos chicos, muy buen programa. Gracias, Buriste, gracias. Le mando un saludo ahí para toda la gente linda ahí del barrio Norte. Me mande mucho en la calle porque anda el virus, dice, señora. Arriba, señora de Retamar. Por mucho que me hace a mí el virus, me va a tener así. Arriba, señora de Retamar. Este es... ¿De dónde es 0234? 0234, 0234. No, che. No, me mató el 02. Che, usted dice, hoy es cumpleaños de ñato que ayer, ¿no se acordaron ustedes? No, 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 no. No, la verdad que nos faltó olfato para... Para, feliz día. Para saber eso. El turista... A mí la película que me sorprendió para bien, que pensé que iba a ser una cagada y me gustó mucho, es la de la otra, Missy. Está muy buena. Ah, esa me la recomendaron ayer. Che, no, no. No, la que me la es una comida. No, arranqué a verla y después la dejé. No, 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 no sé. Es con uno... Porque es de la... Y ahora me vino algo. Era de la productora esta de Happy... No sé qué de... Madison. Madison, sí. Adam Sandler. Adam Sandler. Es con el rubiecito ese, ¿viste? Que son siempre los mismos actores. Ah, todos los amigos de él. Todos los amigos de él. Y le meten todas las películas a Kibu Semi, David Spade, que es el rubiecito, ¿viste ese flaquito? Sí, sí, sí. Bueno, ese es uno de los protagonistas. Y al otro, American Cigoló, que es el gran amigo de él, que la mete en todas las películas a Adam Sandler. Sí, se terminó las películas de Adam Sandler. No sé si alguna vez a ustedes les gustaron. A mí me gustaron, si lo hablamos el otro día. A mí me dijeron que hay un cameo en esta última película de Selena Zambón. Aparece eso. En un fotograma. Hay que estar muy atento. Sí, sí. En la terminal de Omnibus está el turista, donde venden artículos regionales, regalería, bicicleturía, juguetería, accesorios, bazar y celulares en todas las marcas y modelos. Donde llevas tu teléfono usado y te lo toman como parte de pago. En el turista está el terminal de Omnibus. ¿Qué más? Maestra Doña Retamar, en Tahué, chaparroneando. Miró. ¿Sí? En el Tahué. En el Tahué. En el Tahué. Y bueno, capaz que llega antes. ¡Chaparroneando! Capaz que llega antes la lluvia prevista para mañana. 15, 50 y 62. Estamos preguntándoles a ustedes, oyentes, por un premio, un combo del cine y Gran Libertad. ¿Libera por qué? ¿Qué mala película le recomendarían a quién y por qué? Sicureza nos auspicia, seguridad e higiene industrial. Ahora está en Belgrano, casi Martín Fierro. Belgrano, casi Martín Fierro. Belgrano, casi Martín Fierro. Recuérdenlo. Ropa y calzado de trabajo, elementos de protección personal. Señalización vial también tienen. Si vos no trabajás en algún, este... Bueno, el auto tenés que tener elementos de señalización vial, ¿no? Pero comprate más. Comprate unos conitos, comprate algunas cintas. Todo y te ponés a boludear. La ruta te ponés a boludear, a guasear con los elementos de sicureza. Una puta, una puta que me quiera de verdad, que no se fije en mi billetera. Necesito de una puta, una puta que me coja sin parar, para olvidarme de esa mierda. Sí. ¡Y encima! ¡Una casa! Estamos llegando casi al final. ¿Qué? Eh, no. No, iba a decir un adelanto de lo que podía llegar a ser... ¿De este pendrive? Ese sí, sí, el rojito. Eh, no. ¡Está hecho mierda! ¿Qué hace? A ver si lo lee. Sí, no, pero... ¿A dónde lo mete? Quiero así, bueno. No, escuchá... ¿Esto es el plástico? Escuchá, no, le iba a decir un adelanto que tengo de... ¿Qué? Un adelanto que tengo de música. Ajá. Para mostrar un tema que me pidió, por favor, ella, si lo... Quería mostrar acá en la radio. ¿Quién es? Una amiga me pidió y le dije... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que no me va a fallar. Para la gente de Chajarí, este tema de Yaquita, la zorra. A ver. Me quedo en casa, mirando series, quédate en casa y hazle caso al presidente. Dale, dale. ¿Esto se quita? Sí, ¿eh? ¿A dónde está la gente como yo? La rubia, yo vi el video de esto. Quiero cuidar, quiero bailar con las manos bien limpitas, y no me importa si me quedo otro día. ¿A dónde está la gente como yo? Que se queda en su casa porque se quiere cuidar. Quiero bailar con las manos bien limpitas, y no me importa si me quedo otro día. ¿Por qué no me quiero enfermar? Y al coronavirus le vamos a ganar. ¿Por qué no me quiero enfermar? Y al coronavirus le vamos a ganar. Bueno, yo vi el video hoy con este tema, es una rubia, ¿es ella? Sí, Yaquita. ¿Esa Yaquita? Ella me llamó, me dijo... A mí me llamó la atención la diferente, la gran diferencia que era entre la tonalidad de piel de ella y unos pibes que están ahí en el video. Sí. No sé que tiene que ser notable de aquí. Bueno, ¿esa qué le hizo? No, ella me pidió, me dijo si lo podía pasar acá en el programa y recomendáselo a la gente para que lo escuche, lo pongo de rinto también. El tema de que lo grabó en la casa, nomás. Sí, sí. ¿Lo grabó en su casa? Sí, todo lo de cuarentena, me dijo que se lo pase a Ragone también. Me dijo, pasáselo a Ragone para que se lo dé al Mauro, que se lo cante nomás así de lejos. ¿Ustedes escuchaste la última ya de Mocoretá? No, ¿cuál? Que dice que el Mauro y si la tabelta estaba planeando si gale atrás a Ragone y encajale un pico. Otra que estaban diciendo que lo querían contratar al Mauro así, tipo, para que sea verdugo te voy a decir, que sea de, ¿cómo te voy a decir? ¿De qué? ¿Verdugo o qué? No, verdugo, sino que vaya y que contagie a alguno que los quieren hacer desaparecer allá. A gente desagradable en Mocoretá. Sí, sí, sí. Se dice que hay una lista negra ahí, que querían agarrar, llamarlo a todo, ¿viste? Y apagar la luz y metérselo al Mauro ahí un rato que se estornude dos, tres veces. ¿Qué opina del problema con Federación, la señora? Preguntan acá. Mirá, Luis, yo de eso no voy a, directamente no voy a opinar porque mi mamá era de allá. Ah, su mamá era de allá de Federación. Y mi mamá era de allá de Federación, así que, nada, yo tengo familiares allá y, bueno, cuando voy para allá yo no tengo problema, la verdad que yo... ¿La bienvenida? Sí, yo no tengo problema con los baguereros, sí, no, sí, sí. ¿Con qué? No, no tengo problema con los baguereros. Pero sí, yo las quiero. Esa es la garita que tiene preparada el intendente de Mojordestá para los de la 25 de mayo, para que no pasen frío. Está bueno, entonces, que se uno los dos. Nos manda la foto. Está acoplado. Don Monchito que termina de trabajar y siempre se pega una vueltita por acá, por la radio... Para hablar de qué, para hablar del constructor. Pero claro, seguro, sí, no, sí. Qué encargado de medios y comunicaciones estratégicas que se mandaron los del constructor. El constructor, el hombre fuerte, las construcciones... ¿Qué es lo que puede encontrar la gente ahí? Trevis, Ferrer y San Luis. Primero, bueno, ahora que se vienen las lluvias, la humedad, usted tiene que pensar en sus techos, ¿no? Tiene que pensar en los impermeabilizantes. Y nosotros tenemos en el constructor la línea Plavicón, Plavicón Fibrado, es decir, con fibras incorporadas en base a cosas formuladas, en base a unos cosirulos que hacen que no se les lleva a tener una cosa, una resistencia. Pero una barbaridad es que tiene el curado por efecto de los ultravioletas, tiene estadística, las cosas no se les van. Impresionante la cantidad. Pero sí, sí, tiene hasta unos animalitos adentro que impide que saca unos paraguas así cada vez que va a llover. Es que lo que se venga nomás. Y recuerden, como siempre, que tienen en el local ahí del constructor, está habilitado local para la venta al público, pero bueno, se les recomienda a la gente que puede... De gracia social. Claro, sí, puede hacer la cumpla sin salir de las casas, sí lo puede hacer mediante el servicio de venta telefónica vía WhatsApp, que es el 3456-4015-05. Anótelo de nuevo, el WhatsApp del constructor para hacerle los pedidos, usted anota bien lo que necesite, lo manda por WhatsApp al 4015-05. Y si no, directamente llama y habla con el local, con el Beto, ahí con Carlito, habla con cualquiera, dice cualquiera de ellos que lo atiendan lo va a atender. Y todos saben de todo. Todos saben de todo. Llaman directamente al 4218-58, le dicen, miren me han mandado un moncho acá, lo van a seguir, lo van a atender, de mil maravillas. Yo vengo y le hablo de parte del monchito, allá que me estuvo escuchando, que estaba hablando ahí en Radio 8, pero es barbaridad. Como que cada uno de ellos es un medio oficial tirando oficial. Medio oficial tirando oficial, sí, es barbaridad, el constructor garantía, es barbaridad. ¿Cuándo le van a dar? Usted siempre hace años que me iba oficial tirando oficial. ¿Cuándo va a ser oficial? Sí, claro, sí. Usted sabe que, usted sabe que había hecho el curso así por la internet. Ajá. Sí, mero. Sí, sí, sí. Para ser oficial el bañero oficial. Pero sí, hice el curso así por la internet. ¿Por internet? Por la internet, sí, sí, sí. Le hice el curso y me lo iban a dar, pero se suspendió con la cuarentena. Sí, sí, seguro. Así que me dijeron, mire, a los monchos se los vamos a mandar, pero lo impiaron, no tengo impresora, le dije. Pero la vez pasada me estaba por comprar uno, pero apareció ahí de oferta venderme a uno un buen pedazo, un cacho así de mortadela, un pedazo de queso, un pedazo de queso, un pedazo de mortadela, los barbaridad, los lindos, che. Que aparece de verdad un cameo de Ice Cube, el rapero. Ese sí aparece a lo último, pero vos sabés que parece media boluda, pero si la mirás entera, la película está muy buena, salvo el pedazo de Rob Schneider, el que vos decís, Baltasar. Rob Schneider, ajá. Ese actor está gordo, ¿sabés? Ah, ¿sabés? El papel que está haciendo últimamente pasa de muy boludo, pero la película en sí es muy entretenida. Bueno. Me encanta esa música y el eslogan de una radio bendecida, ¿cómo coinciden? Ahora el 20 o el 22 de junio se estrenó la tercera y última temporada de Dark, una hermosa muy, muy buena serie. Bueno, el grupo yo la había recomendado y se la estuvo mirando. Sí, la vi. Muy buena serie. La vi. Y no por nada ganó como la mejor serie de esa temática, está como la número uno de esa temática. Sí, 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 y me quedó como un sabor amargo porque, viste que es más, la iban a cortar, después dijeron, bueno, salió esta tercera y última temporada como para darle un cierre. Yo pensé que iba a dar para un poco más, pero sí, sí me miré las dos temporadas, me gustó. Me gustó todo ese, es una serie alemana y me gusta todo ese escenario medio grisáceo, no sé cómo es, pero es como... Sí, 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 yo vi un par de capítulos, los dos primeros. Me gustó ese clima, sí, ese clima gris, ese clima depresivo incluso. Sí, sí, me gustó, me gustó. Bueno, nos vamos, nos despedimos, el ganador o ganadora del Combo del Cine es Esteban 557, Esteban 557, ganador del Combo del Cine. ¿Cómo tiene que hacer? Tiene que pasar el DNI completo, que nosotros se lo pasamos al cine y el sábado desde las 6 de la tarde puede pasar a retirarlo al premio. Es una lata de gaseosa, es una lata de pochoclos, con los pochoclos, con alguna película, ¿no? El motivo de alguna película y el vaso. Perfecto. Bueno. Excelente. Espectacular. ¿Qué, mañana viernes? Mañana viernes. Bueno. Hay sorteo, ¿no? Sí. A ver, mañana viernes es bueno. Bueno. ¿Qué le pasa? ¿Moriste? ¿Qué le pasa? Estoy esperando los 500 pesos, ¿oriste? No sean así tampoco hoy. Bien que les gusta que las haga reír acá. Deme los 500, manga lagarto. No le vamos a dar 500 pesos, no confiamos en usted. Pero no seas tan croto ahí. Seguramente tenés miedo que te reestes a Verónica, no va a tener así. Yo no manejo más la plata, la tiene ella. Yo no ando con plata encima. Vos, Cristian, prestás 500 pesos. Dale pulpa ahí y dejásele el pobrecito. Chau. Estaba pensada en principio para 5 temporadas, pero por la baja audiencia la hicieron a 3. Pero bueno, por lo menos le van a dar el cierre. ¡Qué verga! Otra vez una venena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!